... Nicani M, juez de la Constitución, quien lo dijo en las últimas horas es juez Gallardo, juez de la Ciudad de Buenos Aires, ¿veró? Exactamente, el juez que había convocado una audiencia, audiencia a la que faltó el gobierno porteño después de decidir también Gallardo esto de levantar la custodia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Recoleta. Esta audiencia de conciliación que lo que trataba era precisamente de tratar de llegar a un acuerdo entre la postura del gobierno de la ciudad y la postura del gobierno nacional, que recordemos, reforzó la custodia de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te parece ver o compartimos la nota con el juez Gallardo, juez de la Ciudad de Buenos Aires? Esto decía. A las 18 horas del día de ayer, fuera del horario hábil, la Ciudad de Buenos Aires presentó un escrito de reacusación por el cual se me aparta de la causa. Una vez más, porque ya esto es una costumbre del gobierno de la ciudad, lo han hecho en el expediente de las morgues, lo han hecho en el expediente de las investigaciones por Costa Salguero, lo han hecho en el expediente por los mobileros de Rappi, de los chicos de la comida. En fin, es una costumbre que cada vez que el gobierno se siente molesto con la actuación de la justicia, procede a recusar. A mí solo no, recusa a varios de mis colegas también. ¿Cómo toma el juez que la ciudad, el gobierno de la ciudad, lo recusa ante cada intervención? Bueno, esto es un tema que tiene que evaluar la sociedad en su conjunto, porque yo puedo dar mi opinión sobre los usos disfuncionales de la recusación, pero la conclusión la tiene que sacar la sociedad. O sea, cuando la justicia actúa defendiendo la Constitución, porque este librito que es la Constitución es lo que el jefe de gobierno debería empezar a leer, porque él acusa a los jueces de K y se equivoca porque la Constitución se escribe con C. Constitución es con C, y yo soy un juez de la Constitución. No soy ni K, ni M, ni R, soy un juez de la Constitución. Entonces, el problema lo tiene el jefe de gobierno con la Constitución, no conmigo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora y cómo tomó lo ocurrido el fin de semana con la represión policial? Bueno, esto realmente es muy grave, es inusitado. Que el jefe de gobierno invite a no cumplir una orden judicial, nos pone en una situación anómica en términos sociales. ¿Cómo le podemos pedir a un ciudadano común que cumpla con la ley cuando el propio jefe de gobierno dice que él no va a cumplir con las órdenes judiciales? Realmente, la vocación republicana del jefe de gobierno está bastante en tela de juicio. La última por parte mía, ¿está molesto el juez? No, no estoy molesto, estoy muy preocupado. Doctor, ¿lo toma como una persecución esto? No, no es una persecución, a mí realmente yo cumplo una función, yo cumplo una función que es la función judicial, hace 22 años que la cumplo y la voy a seguir cumpliendo, porque es la misión que la sociedad, el pueblo, el país me encomendó. Y el problema, repito, lo tiene el jefe de gobierno, no lo tengo yo. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a ser su proceder? Bueno, yo voy a seguir trabajando y la causa la tendrá el colega que sea designado y en función de lo que resuelva la Cámara, ¿me regresará la causa del juzgado o no? ¿Cómo vio la medida de recusarlo directamente, de plantear ilímine esta situación? Bueno, es lo que suelen hacer, o sea, automáticamente cuando algo les parece inconveniente a los intereses del gobierno, recusan. No hay una discusión de ideas, no hay... Yo le invitaría al jefe de gobierno realmente a que tenga la amplitud democrática para poder discutir ideas, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. En cualquier ámbito, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, donde soy profesor hace más de 25 años, en un medio de televisión, no tengo ningún inconveniente, pero discutamos ideas, no descalificando, inventando cuestiones, atribuyendo a partidos políticos, creo que esto no conduce a nada. ¿Están actitudes autoritarias esas? Absolutamente autoritarias. Vamos, evidentemente, hacia un modelo de desconocimiento de las normas. ¿Hay una fecha estimativa para una nueva audiencia o cuánto hay que esperar? No, eso lo resolverá el juez que quede a cargo. Bueno, última pregunta, se refería a la audiencia que finalmente quedó frustrada, bueno, a esperar entonces a una audiencia como se había previsto para la jornada de hoy que finalmente no se va a llevar a cabo. Invitando además a Horacio Rodríguez Larreta a discutir estas cuestiones, ¿no? La instancia de la audiencia lo que buscaba era precisamente que haya una instancia de debate, de discusión entre ambas partes, Gobierno Nacional, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para en todo caso definir. Sí, es cierto que lo que está planteando Gallardo es que vamos hacia una instancia de desconocimiento de las normas y esto está vinculado con lo que también señalaba a propósito de indicar que Gallardo es K solo porque la resolución que tomó no va en línea con lo que pretendía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia es independiente cuando falla a tono con lo que pretende en este caso la Ciudad de Buenos Aires y es K cuando las resoluciones no satisfacen a Horacio Rodríguez Larreta. Habrá a partir de ahora otro juez. Habrá a partir de ahora otro juez que deberá resolver. Lo cierto es que mientras tanto la vigilia que comenzó como un apoyo a la vicepresidenta de la Nación vinculado con el pedido de 12 años de prisión del fiscal Luciani e inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua se convirtió en algo permanente porque ahora ya se convirtió en casi como una tradición acercarse hacia el barrio porteño de Recaleta a expresar el respaldo a la vicepresidenta de la Nación.